Nos vamos a meter en un terreno farampolítico, porque en la mesa de Mirta, Randazzo, y le doy la derecha a Randazzo, con todo el respeto que siento por Mirta Legrán, le dijo, señora Mirta Legrán, con lo que usted hace alimenta la grieta, una cosa por el estilo. Y después se trenza Mirta con la actriz Inés Esteve, ay Dios mío, vamos a compartir lo que Randazzo le dijo a Mirta en su propia mesa. Y a bueno este discurso, ¿para qué se gasta tanta plata si en realidad no sirven? Yo no pienso así. El presidente Macri dijo que no se van a hacer más. Claro, pero a ver, Macri tuvo pasos para ser presidente, con Carrió y con Sáenz, entonces hay que ser coherente. Pero ahí hubo. Exactamente. ¿A qué responden las pasos? Había una enorme crítica de que en realidad los candidatos de los partidos políticos, que finalmente son los candidatos que se someten después a la voluntad del conjunto de la sociedad, eran elegidos por las estructuras partidarias o por el dedo. Con tal que no vuelvan los kirchneristas cualquier cosa, y la cámpora. Discúlpese a alguien en la mesa que... Pero Mirta, discúlpeme que yo le diga esto, pero entiende cómo en realidad usted contribuye a lo que usted critica, que es la grieta... No, 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 es mi forma de pensar, ¿no? Pero contribuye a eso. Bueno, pero, pero, ¿por qué no voy a decir lo que siento? Pero bueno, pero convengamos que contribuye a eso que usted critica, que es la grieta... Pero es una democracia, se puede decir. Bueno, pero eso contribuye. No, porque si yo dialogo con un kirchnerista... Y usted le dice que cuando diálogo... ¿Y con un kirchnerista? Yo soy ética... Porque te vi, cuando te nombramos te vi hacer este gesto. No, yo hago siempre así, pero esto viene del rock, Mirta, te lo pido por favor. No, 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 por favor, ¿qué? Por favor, los kirchneristas también hacen así. Bueno, mirá, yo voy a decir algo... ¡Largá, gritá, gritá, pegá un grito, mamita! Te digo siempre, yo soy ética, la ética está por encima de la política. La política fue ideada para organizar las sociedades y derivó en algo que está instrumentado solamente para esgrimir poder sobre los demás. A mí lo que me interesa es egrimir poder sobre mí misma, o sea, cultivar el poder sobre mí misma, que es la ética. La ética que no tiene nada que ver con la moral. Es más, la gente la asocia como si fueran sinónimos y son antónimos. A mí la confrontación me parece destructiva, el disenso me parece constructivo. En este país no hay disenso, hay confrontación permanente, boca arriba y es lo que yo pienso, al menos lo que siento más que lo que pienso. Los políticos son nuestros empleados, son personas a las que nosotros les pagamos para que nos ayuden a evolucionar. ¿Fomento la grieta? No, no fomento la grieta. Yo pienso que han hecho tanto daño al país, Randazzo, tanto daño. No es tan así. Se integró también el gobierno, me han hecho mucho daño. No es así. Le voy a entrar al postre. No, no, a ver. Bueno, la verdad sucedía esto en la mesa de Mirta Legrán. Hay gente que dice, ¿cómo puede ser que se sientan políticos? Que Mirta dice que, bueno, que tendríamos, que el gobierno tendría que terminar con la pobreza, pa, pa, pa. Y mientras comen, nunca un guiso, un choripán, se exhiben cada joyas, cada alhajas, cada alhajas. Y la gente pobre, ¿qué está comiendo en ese momento? Bueno, hay gente que dice, señora Mirta, por favor, algún día un guiso. Bueno, la verdad, tiene razón la gente, tiene razón. Pero Randazzo también, le doy un poco la derecha, porque decir, yo doy mi vida para que no vuelva al kirchnerismo o al macrismo. Y es un poco, ¿no? Tiene un poco que ver con alimentar la grieta. Y vivo diciendo a los argentinos, tenemos que trabajar y unirnos, trabajar juntos. Pero bueno, siempre van a haber opositores y no enemigos, como dice Bede Bonafini. El enemigo, no, el enemigo, no, no somos enemigos, somos argentinos, señora. Bueno.